¡Suscríbete al canal! A lo mejor no son lo suficientemente importante como para hacer solo un vídeo La canción está sonando súper alta Tengo muchísimos problemas con esta... O sea, es lo único que me falla, ¿vale? Lo único que me falla en OBS Es la única escena que uso siempre para subir luego a YouTube O sea, es terrible Es terrible La única escena que siempre uso para subir a YouTube Siempre me falla Es terrible Pero bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a un informativo Que esto va de hablar de noticias Que tienen su importancia, por supuesto Pero que a lo mejor por sí mismas Por su propia idiosincrasia No dan para subir la... Para subir la fórmula por... Sino que es un canal Pues que tiene un filtro de calidad bastante alto Pero... La juntamos todas Las empaquetamos Y yo las suelto Y así pues echamos la mañana Tranquilamente Hoy además está siendo El informativo más matinal de la historia Es decir, son las 10 y media de la mañana ¿Vale? Las 10 y 40 Tengo un poco de sueño Pero es lo que hay También hay que a veces Activarse, ¿no? Y qué mejor que para activarse Que la actualidad de los formulitas ¿No? Tenemos cuatro noticias Así que nada Vamos a empezar, ¿vale? En esta... En esta semana sin gran premio Sabéis que esto lo solemos hacer Las semanas que no hay gran premio Porque para hablar de cosas relativas A los grandes premios Ya tengo el resto del canal Los apuntes La poscual y las porras En fin, esto es un poco más para hablar de Declaraciones, de cositas De actividades que hacen los equipos Sigo sin arreglar la escena Del informativo Donde os enseño Donde os enseño el... El... ¿Cómo se dice? El... Lo que leo ¿Vale? Así que tengo que usar la que uso en los directos normales Es que Ha fallado antes esta Normal Entonces falla también la otra Así es la vida Vamos a empezar hablando De... Esto Que es bastante importante O sea, es típica noticia Que puede parecer una chorrada Pero habla bastante De... De... Las intenciones En este caso Del equipo Aston Martin ¿Vale? Aston Martin F1 Inicia la construcción De su fábrica inteligente Hay un trailer Que es bastante chulo Vamos, no un trailer Es como que lo puso Aston Martin en Twitter Pero aquí no va a estar, ¿verdad? Es que era increíble No, no va a estar aquí No, no está en el artículo Vale, pero es increíble Porque se ve a Lauren Sestrol Con la mayor pinta De mafioso guay Que te puedas imaginar En un campo ¿Vale? Y hay hasta tractores Y unas cosas chulísimas Y habla del proyecto, ¿no? De aquí unos años En 2024, 2025 Seremos un equipo puntero Y tal Es increíble, ¿no? Pero Más allá de esto Aston Martin Haciendo esto Se va a convertir En el primer En el primer Equipo Que tenga Una Una fábrica inteligente ¿No? Es decir Todas las fábricas de Fórmula 1 Son la hostia A nivel tecnológico Pero Que estén basadas O construidas En esta época En la que todo es Inteligente, ¿no? Teléfonos inteligentes Casas inteligentes Tal Va a ser la La primera Va a ser No sé si Creo que es la misma De siempre La que está cerca De Silverstone Pero la van a Reconvertir Si no me equivoco No sé si es el mismo terreno O está muy cerca, ¿vale? Porque he leído que es al lado De De Silverstone Pone nueva parcela Así que será Un sitio más o menos Más o menos nuevo Que prevén Finalizarlo A finales de 2022 O 2023 O sea Esto significaría Que los resultados De esta fábrica Se empezarían a ver 2024 O 2025 Que es justo cuando Entrará la nueva Normativa De motores Así que que nadie Espere que el año Que viene El rendimiento De Aston Martin Poda mejorar Por esto Podrá mejorar Por otras razones Y Al final La clave De todo esto Mira aquí Lo que decía antes La primera fábrica Completamente nueva De Formula 1 En Reino Unido En 17 años ¿Vale? Desde 2004 Que se inauguró Walking Esto al final Significa una cosa Aston Martin Tiene mucho dinero Lawrence Stroll Por si a alguien Le sorprende ¿Vale? Por si a alguien Se queda así Un poquito De piedra Lawrence Stroll Tiene mucho dinero También Mucho Muchísimo Entonces Lo está gastando ¿Vale? Lo está gastando Y Si a esto Le sumamos Los rumores Que cada vez Suenan más De que Mercedes De que Mercedes De que Mercedes Dejará de estar En Formula 1 Que ellos Usan sus motores Que Aston Martin Tiene una relación Estrecha Con Mercedes Que tal Aston Martin A largo plazo Probablemente A largo plazo Ni este año Desde luego Ni el que viene A lo mejor Tampoco Pero a largo plazo Tiene bastante buena pinta Aston Martin Tiene bastante buena pinta Eh ¿Podrá ser un coche ganador De campeonatos En unos años? El dinero Lo están invirtiendo ¿Vale? Y yo Este tipo de inversiones No las veo Por ejemplo En Alpine ¿Vale? Que luego ya veremos Lo que pasa Porque a veces Evidentemente El dinero en la fórmula Es súper importante Invertido Es súper importante Pero hay veces Que tú puedes acertar Con algo Sin necesidad De invertir Tanto presupuesto Y tener un coche ganador Pero desde luego Las bases Las bases Y la intención Parece más Da más confianza En todo esto Que hace Aston Martin Que lo que hace A lo mejor Proyectos como Alpine O como O incluso McLaren ¿No? Que tampoco Que también está Un poco más Más canina A nivel A nivel económico Vamos a ver Que pasa Oye también Toyota en su momento Se dejó muchísimo dinero En la fórmula 1 Y fue un fracaso Estrepitoso O sea quiero decir Todo puede pasar Pero A mí Aston Martin Me asusta un poco O sea creo que Vettel por ejemplo Que le quedan Dos o tres años En fórmula 1 Que por cierto Ahora lo haremos De la renovación De los pilotos También A lo mejor Ya no llega A tener un Aston Martin Dominador O ganador Pero Stroll hijo Que está sentado En el equipo Y que va a seguir Los años que haga falta Yo no descarto Que un día esto Se convierta En un En un piloto En un piloto Con opciones De De ganar Un Un campeonato Ya veremos La nueva fábrica Se convertirá con un nuevo túnel Bueno túnel de viento Por supuesto Nuevo simulador O sea Es que Es que pinta muy bien Mira Por aquí Creo firmemente Que cualquier edificio Es una poderosa representación De las personas Que trabajan en él Estoy encantado Bueno estos son Declaraciones corporativas Pero por aquí No estaba por aquí Las declaraciones Creo que son en el vídeo Lo que decía Pero vaya Que junto con sus socios El Cognizant Netup Y Sentinel One Que Aston Martin Tiene ganas de ganar Que Aston Martin Viene aquí para Aston Martin Viene aquí para gastar dinero Vale Viene aquí para gastar dinero Y viene para intentarlo O sea no han venido A ser un equipo de media tabla Vaya Nos acabó aquello de Force India Racing Point Tal Aston Martin No Aston Martin quiere dar un puñetazo Sobre la mesa Y por lo menos el dinero Lo están gastando Así que ya veremos Ya veremos que pasa O sea esto va a ser Esto es a muy largo plazo Esta es la típica cosa De la que nos acordaríamos A lo mejor en 2024 Y dijimos Hostia te acuerdas Cuando en 2021 Dijo Lawrence Stroll Voy a gastarme muchísimo dinero En un túnel de viento Y una fábrica nueva Pues aquí están los resultados Stroll primero Y A lo mejor Vettel todavía Quien sabe Segundo O al revés Vettel primero Y Stroll segundo Molaría Tener un equipo más competitivo Desde luego en la parrilla O sea Molaría tener un equipo más Luchando por victorias Pero Eh Sin que llegue a dominar Como lo que ha hecho Mercedes estos Estos años Eso esperemos que no Que no suceda Yo no quiero que domine nadie En solitario Ya lo sabéis Y esto por parte de Aston Martin Pero no es lo único De Aston Martin Oye esto de la Esto de la barri Tengo que arreglarlo En serio no sé qué pasa Eh Esto no es lo único Porque también Hay que hablar De Eh Eh ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Hasta aquí Perdón Vale Lo más importante Y lo que sí es A corto medio plazo Es la confirmación De Eh Su pareja de pilotos De Lance Stroll Y Sebastian Vettel Un añito más En el equipo Aston Martin Tampoco me parece una gran noticia Más allá De que habían salido rumores Esta semana anterior De que si Kubica Estaba mirando El asiento Que podía dejar disponible Sebastian Vettel Porque se ve Que hay Periódicos O periodistas Que No sé si darles el título O no Que se aburren Ven que hay dos días Que no pasa nada Que a veces Que no O sea Gente Que vivís de la fórmula 1 De prensa De tal Yo entiendo Que hay días Que dramático Que no pasa nada Interesante O sea que yo un poco Me dedico a esto también Y lo sufro Pero no podemos Justificar Inventarnos cualquier mierda Porque no haya noticias De verdad O sea yo he llegado a leer Esta semana Que Kubica Estaba mirando El asiento disponible De Aston De Vettel Aston Martin No tiene ningún sentido Esa noticia Es que no tiene ninguno Vale que Kubica Es un piloto Que tiene pasta detrás Y tal Pero si precisamente Hay un equipo en la parrilla Al que le importa poco Que vayas con mucha pasta detrás Yo creo que es Aston Martin O sea Si hay un equipo En la parrilla Que se puede permitir No tirar de paydrivers Hostia Es que es Aston Martin O sea que Es que está Stroll Que no es ni paydriver Porque es el hijo del dueño Que es mejor todavía Y Sebastian Vettel Que es un tetracampeón del mundo Pero hombre Si eso ya te da O sea que eso ya te da prestigio Pero no es un tío Con pasta detrás Es necesariamente pasta detrás O sea no está puesto por dinero En el equipo Aston Martin Entonces había unos rumores Que no tenían sentido O sea no tenía sentido Colocar a Robert Kubica En Aston Martin Porque no lo necesita Aston Martin O sea Y además El nivel Que ha demostrado Kubica Desde su regreso A la Fórmula 1 En 2019 Pues a mi me duele decirlo Pero Para ver este Kubica Prefiero no verle Sinceramente Prefiero ver otros Otros pilotos Me quedaré con mi Kubica De antes de su retirada Forzosa por el accidente Y ya está A nivel personal Yo me quedo con ese Robert Así que nada Confirmada la pareja de Aston Martin Y esto además En el artículo Vale Que aquí no está Está aquí el artículo No lo tengo abierto Pero vamos Os lo explico Porque ya lo he leído antes Deja solamente vacante El hueco De Alfa Romeo El segundo asiento De Alfa Romeo El que a priori Parece ser que Jovinacci no va No va a ocupar Porque además En el artículo Y esto es interesante La Fórmula 1 Dice literalmente Que se da por hecho Que Haas Confirmará su pareja De pilotos Para el año que viene O sea que dentro de poco Tendremos la La renovación O el anuncio de renovación De Mick Sumaker Y de Nikita Mazepin Lo de Mick Sumaker Me va a sorprender Porque se estaba rumoreando Lo de que quería salir De Haas Para ir a Alfa Romeo Y ese hueco y tal Parece ser Parece ser Que se van a quedar otra vez Mazepin Y Y Mick Sumaker Según dice Insisto El propio artículo De la Fórmula 1 Es que No lo tengo por aquí abierto Dame un segundo Y os lo enseño Vale Pero es que la frase está ahí A ver Hemos tenido aquí un pequeño corte Perdonad Pero seguimos con Con lo que estamos hablando Que está hoy El OBS Hoy se ha levantado travieso Perdonadme Hablábamos Que había rumores De que Robert Kubica Podría fichar por Aston Martin Pero que no tenían Muchos fundamentos Porque como decíamos antes Si un equipo Se puede permitir No tirar de paydrivers Es claramente Aston Martin En la parrilla Y con esto Lo que estamos comentando Es que se cierra Los penúltimos asientos Que quedaban en Fórmula 1 Porque según Incluso la propia Fórmula 1 No sé si está aquí preparado No, efectivamente Vaya a ser que estuviera Algo preparado Mientras hablo Sería increíble Según el propio artículo De la Fórmula 1 Donde amplían La información De De lo de Aston Martin De tal tal Que por cierto A priori es solo 2022 No hablan de más años De contrato para ninguno De los dos Es curioso Que a Lance Stroll Siendo el hijo del dueño Lo renueven año a año También es como O sea dentro de que Evidentemente está en el equipo De su padre Y ojo Que esto no quita Que no esté siendo Un piloto competitivo Que sí La historia de siempre Podría haber pilotos más rápidos En Aston Martin Pero vaya Que tampoco es un desastre Para nada Me sorprende Que siempre lo renueven año a año Es como Sí pero tampoco Te voy a dar 5 años de contrato Porque seas mi hijo O sea que está Bastante bien Evidentemente La renovación la tiene Ganada todos los años Pero me gusta Que vaya año a año Es como que dices Hostia Ahí está el tío Aguantando que al final Tiene que hacer un poquito Del tal No tendrás que llegar a su padre Y decir toma 15 años de contrato Y ya está No me gusta Lo que decía Que aquí El otro asiento Que podemos tener dudas Un poco Se lo dejas A ver que pasa Con Mazepin No porque sabemos Que iba a seguir Pero con Mick Schumacher Si al final Ferrari lo intentaba Colocar en Alfa Romeo Lo dejaba en Haas Según esto Haas está Preparada O a punto de Confirmar Su alineación De 2022 Si dicen esto Es que dan por hecho Que la alineación De 2022 De Haas Será Mick Schumacher Nikita Mazepin Cosa que a mi Me sorprendería Que Ferrari No le interesara Sacar a Mick Schumacher De Haas Y meterle al Alfa Romeo Porque Giovinazzi Da la sensación De que ya Ferrari no tiene Expectativas puestas Alguna En que este chico Vaya a destacar En Formula 1 Por eso lo saca Pero pone al siguiente Hay que decir Tu siguiente Joven piloto De la academia Ferrari Es Mick Schumacher Dale al menos El Alfa Romeo Dale un coche Algo más competitivo Un proyecto más estable Más serio Más sólido A tu piloto Que el Haas Pero parece ser Que se va a quedar En Haas Y que ese asiento Que yo imagino Que Frederic va a ser Querrá A este piloto Será seguramente Yo lo he dicho varias veces Yo creo que este va a ser Para Wanjuzu Clarísimamente Otra cosa es que os guste O que no os guste a todos Pero que va a ser Para Wanjuzu El chino de la F2 Por toda la pasta Que tiene detrás Y porque luego encima Tampoco es malo Que no hablamos de De un manco ¿Sabes? No hablamos de un tío Que tenga muñones En lugar de dedos ¿No? Hablamos de un tío Bueno Dentro de lo que cabe Es que es un carabalito De machajugos Como para que Alfa Romeo no diga Ven aquí Ven aquí Lléname de letras chinas Toda la parte de atrás del coche Quiero que se lea solo Alfa Romeo En el alfabeto Nuestro Y el resto que sean Todo letras chinas Y forrarnos No forrarnos Pero garantizar La viabilidad económica Del proyecto Alfa Romeo Sauber ¿No? Y luego ya veremos Que pasa con lo de Sauber Si entran los motores Mercedes Porque tal Todo este follón Del que hemos hablado alguna vez ¿No? De los posibles cambios En motoristas De que Williams pasara A llevar motores Renault Y Alfa Romeo Mercedes Y tal Ya veremos Que sucede Por el momento Según Artículo De la página De la Fórmula 1 Esta última frase Da a entender Que Mick Schumacher Y Y Nikita Mazepin Volverían a repetir en Haas Y que solo quedaría libre Ese segundo asiento De Alfa Romeo Ese asiento De Giovinacci Que lo tiene Regular Lo tiene Lo tiene bastante Bastante regular Tenemos más noticias todavía Aparte de Aston Martin Que por ahora solo hemos hablado de ellos Tenemos también Más cositas Porque solamente con Aston Martin Podríamos sentir Solo con Aston Martin Hoy Pero no Vamos a hablar De De esto que Es importante ¿Vale? Esto es importante Y me gusta bastante Que lo haga la Fórmula 1 Son las típicas cosas Que están bien ¿Vale? A veces se les ocurren ideas de bomberos A Dominical Y a Brown Y tal Pero esta vez está Bastante correcto Porque Muy bien Alfonso Has puesto la escena Que no es Porque Brown ¿Vale? Ross Brown Confirma que la Fórmula 1 Esto estaba sonando ya el rumor Estaba sonando el ¿Va a hacer algo la Fórmula 1 Para que los jóvenes pilotos Tenga kilómetros tal? Pues mira Por el momento Va a obligar a los equipos A rodar con novatos en 2022 Para que Pilotos inexpertos En los Libres 1 De algunos grandes premios De la temporada que viene Compitan Y puedan probar los coches Y tengan al menos esa oportunidad Que correr en Libres 1 Puede no significar Absolutamente nada Hemos visto varios Libres 1 De Roy Nisani Con Williams Que no significan Absolutamente nada Hemos visto Libres de Wanyuzu con Alpine Que no significan Absolutamente nada Porque es Alpine Y Alpine nunca va a subir Un piloto joven De su cantera A Fórmula 1 Solamente tiene su cantera Para vender los pilotos A otros equipos Supongo Porque si no No lo entiendo A mi esto me gusta A mi esto me gusta Creo que es positivo Que los chavales Los pilotos de F2 Tengan la oportunidad Al menos De coger un coche De Fórmula 1 Creo que es positivo Creo que no No puedo ver nada malo En esto Que tengan la oportunidad De subir De probar un Fórmula 1 Y de que al menos Los equipos Que luego ya apuesten Por lo que sea Y apostarán seguramente Por pilotos con dinero Seguramente Pero al menos Que tengan la oportunidad De dar algunas De dar algunas vueltas Columailo Robert Kubica Nisani Estos años Yo que se Yo me acuerdo Por ejemplo De Lando Norris En 2017 Pero es que Aquello no fueron Los libros Fueron unos test Pos Hungría Yo me acuerdo Siempre Que ahí Lando Norris Fue la primera vez Que probó el McLaren Y que se quedó Como a un segundo Del tiempo de Fernando Alonso O algo así En un par de vueltas Y que la gente dijo Hostia Y eso a McLaren Le impresionaría Y por eso A lo mejor Lo subió tan rápido En 2019 O sea Quiero decir Es positivo Que los pilotos jóvenes Prueben Los coches Pero ¿Quién dice esto? Es que han ido a tratar de ayudar Pero no creo que nos falten ¿Quién ha dicho esa frase? ¿Quién ha dicho esa frase? Ah Ross Brown No a ver No faltan Porque la verdad Que cada vez hay más Pero creo que es importante Que Que prueben Creo que es importante Que prueben Pero es que Quiero decir Tampoco tienen nada que perder Los equipos de Fórmula 1 Por dar unos entrenamientos libres Uno De vez en cuando A pilotos jóvenes Es que lo veo Lo veo bastante positivo La verdad Y además mola O sea Yo creo que mola A ver Sobre todo si sigues un poquito La F2 Y la F3 Bueno la F3 no va a subir ninguno Pero La F2 Mola ver pilotos Que digas A ver que haría este tío Con un Fórmula 1 Y ver que hace Ver que tal Es importante Esa prueba de fuego Que decimos a veces Es importante Esto Por lo menos dice Que es obligatorio Que va a obligar a hacerlo No se como La verdad Porque no se tendrá que tirar De pilotos De sus propias canteras Seguramente algún equipo Saque pasta Por subir a alguien A probar Seguramente algún equipo Haga un poco negocio Con esto Rollo Haas Llegar al F2 Y decir A ver Quien tiene por aquí Más dinero Para subir A hacerse unos libres Uno en no se donde Seguramente esto pasará Pero bueno Tampoco me parece mal Hay que sacar dinero De donde sea Quizá no debería ser La intención Pero probablemente Pasará Ya pasa Con Williams Con Roy Nishani Y tal Y bueno Y a niveles Más grandes Todavía El test privado Ese que hizo Maha B Ragunathan Con Alfa Romeo Hace unos meses Que de repente Se vieron fotos De Ragunathan Vestido con este Alfa Romeo Que se había dado Un par de vueltas Con el Alfa Romeo No salieron a la luz Los tiempos Vale No salieron Pero En Alfa Romeo Estaban con cara Todos los mecánicos De Pues mira Yo que sé Dinero que ha entrado aquí ¿Sabes? Y ya está perfecto Que se suba el chaval Este Creo que no destrozó el coche Así que salieron ganando Y ahora Los tiempos por vuelta Me gustaría haberlos visto Tío Tengo mucha curiosidad Por haberlos visto O sea Me da rabia no haberlos visto Tuvieron que ser un espectáculo O sea Seguro que hubo Hubo unas risas Tuvo que haber Unas risas Pero de no creértelo En fin Ahí va Esta no es la cámara Uff Que follón tengo hoy Lo siento Otra Otra cosa Algo que me gusta muchísimo Algo que me gusta Muchísimo ¿Vale? En la vida en general Es Saber primero La opinión de Helmut Marco Sobre algo Y luego yo ya tenerla a mí ¿Vale? A mí me gusta Siempre O sea Primero que Helmut Marco Hable Y luego yo ya Pues ya voy yo Ya voy yo Pensando y razonando Lo que yo tenga que pensar Sobre cualquier tema de la vida Normalmente no me gusta Estar de acuerdo con él Porque digo Hostia Hay que estar de acuerdo Con Helmut Marco A ver si No voy a patinar yo un poquito Pero aquí le tengo que dar un poquito La razón ¿Vale? Helmut Marco Asesor deportivo de Red Bull Ya todos sabéis quién es Acusó a Mercedes De exagerar El accidente entre Verstappen Y Hamilton Durante el jefe de Italia En Mon A ver Han salido muchas declaraciones De Toto Wolff De Christian Horner De Hamilton De Verstappen Del padre de Verstappen Un montón de personas De Damon Hill Creo que ha dicho Que busco Verstappen De forma intensiva En el accidente Con Hamilton Pero a mí la que me interesa La de Helmut Marco Porque me hace bastante gracia Max Verstappen Y Louis Hamilton Bla 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 Me gusta la frase ¿Vale? Me gusta la frase Y ahora me decís Vosotros qué opináis Porque yo creo que Un poco de razón tiene ¿Vale? Un poquito de razón tiene Lo que más me molestó Fue nuestra mala parada en boxes Esa es la única razón Por la que Hamilton Se metió en camino a Verstappen Bueno, esto da igual Esto Fue un incidente De carrera normal ¿Vale? Todas las historias que lo rodean Son patrañas inventadas Por Mercedes Verstappen ya se había retirado Cuando Hamilton Intentó salir de la gran marcha atrás Esto es relativo A todas las declaraciones Que salieron del entorno Mercedes De que estaban mirando Que Hamilton estuviera bien De salud y tal Y del propio Hamilton Diciendo que tenía Dolores y estas cosas ¿Vale? Es relativo a eso No al propio accidente El coche médico lo vio Y siguió adelante Y luego montaron un espectáculo Sobre que el pobre Hamilton Se lesiona de repente Y demás Se ha añadido el austriaco Es que aquí tiene mucha razón Helmut Marco Es que Mercedes Ha querido montar un poquito El teatrillo Y al día siguiente O a los dos días Del accidente Estaba Hamilton En el evento este De gente vestida mal ¿Vale? De Estados Unidos Que no sé qué es El no sé qué gala ¿Vale? Que era una reunión De gente pues que viste Muy mal Y muy caro Y estaba ahí el hombre Y estaba joya O sea Lewis Hamilton Estaba joya Lewis Hamilton Llegó ahí Buenas tardes Totalmente normal Sin ningún tipo De dolor aparente Y entonces Claro El espectáculo Que quiso montar Un poco Mercedes Alrededor de que Si Hamilton Es que voy a estar Lesionado tal Entiendo que A Helmut Marco Le haya podido molestar Y me decís por aquí Por el chat Lo de Silverstone En Silverstone Verstappen Tuvo que pasar Por el hospital Para una visita rutinaria Por superar las fuerzas G Pero tampoco estaba mal Y tampoco montó Tanto espectáculo Red Bull Montó un poquito Pero si hay que justificar Algún espectáculo Hombre Que sea el de Verstappen Que si que tuvo que pasar Por el hospital Por las fuerzas G Aquí Por suerte A Hamilton No le pasó nada Y es evidente Que no le pasaba nada Pero que Mercedes Y Toto Wolf Y es el jueguecillo Que hay en la Fórmula 1 Este año Entre Verstappen Y Hamilton Y Mercedes Y Red Bull Le interesaba Vendré un poquito La imagen de Es que pobrecito Hamilton Pobrecito Hamilton Es que Poco más Y no lo cuenta Y no macho Estaba a los dos días Disfrazado Como Como el novio Y la novia A la vez En el evento este Y no le pasaba Ni media Y además Lo que dice Es que Hamilton Estaba intentando salir De la grava Según fue el accidente O sea No le pasaba nada En absoluto Pero bueno Que ya está Que esto es un poquito De película Pero aparte de esto También me gusta La reflexión Que hace Helmut Marco Sobre el accidente Que viene después Pese a estar molesto Con la reacción de Mercedes Marco no se mostró Preocupado por el castigo Que recibió Verstappen No estoy disgustado Por ello Aunque haya sido Un incidente de carrera Yo tengo que decir una cosa Sigo sin ver que fuera sancionable La maniobra Lo he dicho ya varias veces Lo he explicado muchas veces Creo que es un incidente de carrera Creo que no debería haber sancionado No se debería haber sancionado a nadie O como mucho a los dos Por cenutrios Y por reincidentes Pero Cuanto más veces veo la maniobra Menos exagerado Me parece Las tres posiciones en parrilla Recordemos Tres posiciones en parrilla Es súper poquita cosa Vale Tampoco es un drama Tampoco va a adulterar el campeonato Y sé que yo puse un tweet Literalmente de Campeonato adulterado Pero estaba en el calentón del momento Vale O sea Creo que tampoco es un drama Creo que Sí que tiene un poquito más De responsabilidad Verstappen En lo que ocurre en el incidente Insisto No hubiera sancionado Pero cuanto más lo veo Menos exagerado Me parece Pero al principio dije Esto es un escándalo Y ahora ya Cuantas más veces veo la maniobra Digo Vale Vale Se puede Puede No está en locura Vale Meter esas Tres posiciones Y me gusta ver Como en este caso Germán Marco Opina Opina como Como yo Luego por aquí habla De Más historia Entre Red Bull y Mercedes Que si Toto Wall dijo Como hace un mes Que no iban a mejorar más en monoplaza Y que Germán Marco no se lo cree Y Spada no cree Porque nadie se cree Que Mercedes no vaya a seguir desarrollando el coche este año Viéndole igualado que está el campeonato Vaya O sea Tenerlo Tenerlo bastante Bastante clarísimo O sea En real Mercedes está trabajando mucho en el coche este año Porque saben que si no se les escapa El mundial lo tienen clarísimo Y va a seguir trabajando Otra cosa es que quieran contar lo que sea Para que si pierden Vale Que es un poquito de estrategia De hámito en todo el año Ir a todas las carreras Decir que los favoritos son Red Bull Y si luego ganan Pues colgarse más medallas Vale La típica estrategia de No querer ir nunca de favorito Para Que tu victoria tenga más mérito Esto lo han hecho Hasta cuando han tenido el coche más dominador En todas las temporadas de la era híbrida Así que Imaginad ahora Es Estrategias de comunicación De imagen Es bastante Bastante complejo Pero bueno Que básicamente eso Que dice Germán Marco Que son un poco teatreros En Mercedes Cosa con la que estoy un poquito de acuerdo Vale Y no me gusta Hacer teatro Alrededor del estado de salud De un piloto No me parece un tema Para hacer teatro O sea quiero decir Que hagan teatro Llegando a un gran par y me diciendo Uy No corre aquí el coche Yo creo que Uff A ver si quedamos por lo menos octavos Pues mira Vale Te ríes Pero hacer el teatrillo Alrededor del estado de salud De un piloto Que probablemente Red Bull también exageró en su momento En Sylvester Con Verstappen Puede ser Pero son Son temas que a mi no me gustan O sea a mi no me gustan Ni que Red Bull monte teatro Alrededor de De la salud de Verstappen Ni que Mercedes monte teatro Alrededor de la salud de Hamilton Para buscar una sanción Para el rival Creo que Son cosas que Hostia eh Y tampoco se deberían prestar Ni el propio Verstappen Ni el propio Hamilton A A que lo hagan Pero Lo hace Pues en fin Yo que sé Fórmula 1 gente Es lo que hay A veces también No sé También sabiendo Cómo actúa la FIA Que depende de lo grave Que sea una acción o tal Va a sancionar más o menos Entiendo ¿no? Que hagan Que hagan este tipo de De cositas No me gustan No me gustan Pero lo entiendo En fin Deberían Es que De verdad O sea yo No puedo comprender Tío como En este caso Mercedes ¿vale? Le da vueltas A intentar decir Que es que Jamen todo Con el dolor De cuello Tal Cuando se vio Que estaba perfectamente Tío Es que me pareció Poco feo Pero bueno Yo que sé Cada uno Con sus límites morales Hay mucho dinero en juego Y al final Eso es lo más Lo más importante Hablando de De cosas importantes Red Bull Seguimos con Red Bull Un poco Esto me lo habéis pasado Antes por el chat ¿Vale? En la noticia Alex Albon Entiende A Checo Pérez ¿Vale? Esto es Alex Albon Hablando un poco De Sus sensaciones En Red Bull El año pasado Y de si se ve Si ve que este año Con Checo Pérez Está pasando algo similar A lo que pasó con él El año El año pasado Y Dice que Que sí Que ven Checo Cosas que veía en él El año pasado Aquí está la frase Los comentarios de Pérez Son similares a los míos El año pasado Esto no me reconforta Por si quiero lo mejor Para el equipo Checo está trabajando duro Y yo prefiero ayudar Compartiendo mi experiencia Con él Es la historia Que decimos siempre ¿Quiere decir Albon Con estas declaraciones Que él era igual de bueno Que Checo? No No está diciendo eso En las declaraciones O sea Para nada O sea Si alguien titula esto Como Alex Albon dice Que lo estaba haciendo Igual que Pérez en 2020 No está diciendo Nada de eso En absoluto Está diciendo Que 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 ve cosas similares Pero no que estuvieran Al mismo nivel Que para mí Ojito No está haciendo Este año Checo Pérez Mucha mejor temporada Que Alex Albon El año pasado Las cosas como son Porque eso también es importante Para mí es duro decirlo Pero el auto de 2021 Es mejor Y ha mejorado En comparación Al del año pasado Pero hay áreas En las que el piloto Sigue sufriendo Que evidentemente Que evidentemente Lo de las cárceles Lo de las cárceles De confidencialidad Se ha montado una En las cárceles En las cárceles Pero algunas cosas El año que viene El año que viene Pues para mí también Será uno de los Uno de los rivales Es bastante interesante O sea El El trasvase De información Que puede hacer Albon Sobre cómo funciona Un motor Mercedes Como tal Al equipo Red Bull Que el año que viene Tendrá que trabajar Un poco sobre Sus propios motores Vale que se congelen Los motores Pero información Siempre puedes tener No sé Me parece Interesante Vale interesante Interesante O sea es como Curioso ¿No? Es curioso que Mercedes No haya bloqueado Este movimiento O No haya apoyado Lo suficiente A Debris o Abandon Para ocupar Este asiento en Williams Y que haya permitido Que Red Bull Lo ocupe con Con Alex Albon Pero bueno Igual también Es lo que decíamos antes Igual ya Mercedes Tampoco tiene ningún interés En colocar a Debris o Abandon En la Fórmula 1 Tampoco los ve Para Fórmula 1 Que puede ser Vale Abandon ya tuvo su oportunidad Y Debris Si campeón de Fórmula 2 Pero en el tercer año Vale Y campeón de la Fórmula E Pero campeón de la Fórmula E Vale o sea Quiero decir Igual Que ojo No quiero desprestigiar La Fórmula E Vale pero No me parece un campeonato Por el que ganarlo Te diga Eh Para adentro Para la Fórmula 1 No la veo Vale Eh Tuvo mala suerte Porque después de ganar su F2 No había hueco en Fórmula 1 Solamente subió la Tifi Pero Tampoco creo yo Que haya sido un piloto Que haya tirado la puerta De la Fórmula 1 Vale Y si ni siquiera entra ahora Con La Verstappen manía Siendo el holandés y tal Yo creo que ya Debris Tiene muy poquitas opciones De entrar a A Fórmula 1 Que sigan la Fórmula E Y que vaya Que vaya destacando Por ahí Porque lo tiene Lo tiene complicado Si además en la Fórmula E Llega muchos pilotos La Fórmula E es un campeonato Que más allá de que Ojo La plantilla de pilotos no es mala Estar organizado de tal manera Que es como una lotería constante Como decías por aquí Por el chat Llegaron al último gran premio Con Más de 10 pilotos Con opciones Una barbaridad O sea quiero decir Es un campeonato poco serio A nivel de organización A nivel de parrilla Puede estar entre los 3 4 más competitivos del mundo Pero a nivel de organización Es un poquito Un show bastante Bastante Experpéntico Debería mejorar un poquito Pero bueno Estas son las noticias Que traemos hoy Tampoco había mucho más De lo que habrá Renovación de Aston Martin Tanto de pilotos Como de infraestructuras Lo de Brown Confirmando que va a haber Pilotos de Pilotos jóvenes Para probar los coches En 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 los sentimientos libres De año que viene Vale Que va a obligar a los equipos A Hagan menos de una sesión O dos de libres Al año A pilotos jóvenes De categorías inferiores Y lo de Helmut Marco Hablando del accidente Del victimismo de Mercedes Y esto de De Alex Albon Entendiendo a Checo Pérez Que al final Lo que decíais vosotros Que Que el mayor factor en común Que tienen es tener De rival A A Max Verstappen Cosa Que para mí Justifica bastante A Alex Albon Pero no tanto A Checo Pérez Yo creo que a Checo Pérez Hay que exigirle más Lo siento No puedo exigir Lo mismo a Alex Albon Un casi rookie En Fórmula 1 Cuando le pusieron al lado De Verstappen Que a Checo Pérez Llevando 10 años En la categoría Y demostrando bastantes cosas Entonces Bueno Esto lo he dicho varias veces Y espero Igual que Ricciardo Resucitó un poquito En este gran premio de Italia Que Checo Pérez Si no es este año Al menos el que viene Resucitó un poco A nivel de rendimiento Y al menos se acerque A Max Verstappen Vaya Veremos Veremos Que sucede En fin Yo dejo por aquí En informativo Un poquito de informativo Hoy caótico Han salido bastantes cosas mal A nivel de A nivel del OBS Pero bueno Es lo que hay A veces que falla Y poco puedo Poco puedo hacer Nos veremos en Youtube Si estáis entrando ahora Al directo Pues lo veis luego En Youtube entero No pasa nada No os preocupéis Y esta noche quizá Hacemos directo también En Twitch Mientras Pues seguidme en Twitter Aquí en Twitch En Youtube Y en todas las redes sociales Muchas gracias a todos Gente Nos vemos ¡Suscríbete al canal!